Luego de haberlos puesto en libertad, Omar, el mayor, dice que no se entregaría, ya que él no iba a pagar por un hecho que supuestamente no había cometido. El hermano menor le dijo a la familia que no dejaría solo a su hermano, y desde ese momento, se dedicaron a huir y a realizar todo tipo de actos delictivos. Se cuenta que, desde ese momento, los hermanos López, como les decía, se dedicaron a... Saludos amigos y suscriptores de YouTube, de antemano queremos dar gracias por el gran apoyo que le están dando a nuestro canal, y que sepan que nuestro contenido está creado como modo de prevención, y quizás poder aportar algo a nuestros jóvenes para que entiendan que la decisión de delinquir no es la mejor opción. Nada, sin nada que decir, comencemos. En la República Dominicana, exactamente en la ciudad de Moca, nacen dos jóvenes que, a muy temprana edad, estarían existiendo, pero solamente en la memoria de muchos. Dos jóvenes que, a pesar de tener padres ejemplares, honestos y trabajadores, decidieron elegir el camino del mal, a pesar de que fueron educados para ser hombres de bien. Estamos hablando de César Alejandro y Omar López Méndez, de 20 y 22 años de edad, mejor conocidos como los hermanos López. Ellos tuvieron una infancia normal, la cual fueron criados por sus padres, la señora Ana Cecilia Méndez, la cual delegaba su función como psicóloga, y su padre Octavio López, el cual desempeñó su función como agricultor. Estos se cuestionaban del por qué sus hijos habían elegido llevar esa vida, ya que eso no fue lo que se les enseñó. Los hermanos López, de muy jóvenes, trabajaron al lado de su padre en la agricultura. Los padres no lograban explicar el comportamiento que estos habían adquirido, ya que en la escuela siempre fueron estudiantes meritorios. Tiempo después, Omar, el mayor, inicia una amistad que, sin el saberlo, años después lo convertiría en uno de los hombres más buscados por la Policía Nacional de la República Dominicana, lo cual arrastraría a su hermano menor, ya que estos eran inseparables. Luego, Omar, el mayor, muestra un comportamiento inusual y es expulsado del colegio donde estudiaba. Es después de ese suceso que inicia una relación en la que nacería la primera de sus dos hijos. Mientras César, su hermano menor, había terminado el bachillerato y cursaba dos años de la carrera como administración de empresas. A medida que pasó el tiempo, estos eran de los más residentes en lo que fueron robos, atracos, participación en movimiento de sustancias controladas, entre numerosos actos delictivos, lo cual parecía que disfrutaban de protección en vista de que realizaban numerosas fechorías y no eran detenidos. Pero como dice un dicho, si no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Un día llega la noticia de que, exactamente el 3 de febrero del 2013, dan de baja a un hombre muy importante para esa época. Le propinaron más de 20 impactos de bala. Este hombre se desempeñaba como coronel general del Ejército Nacional. Este hecho puso en tela de juicio a los hermanos López y los colocó en el ojo del radar. De esa manera, iniciaron los conflictos con las autoridades, ya que a Omar, el mayor, se le acusa de dicho homicidio. En ese momento, los hermanos fueron arrestados. Pero mediante un acuerdo y a escasas pruebas, son puestos en libertad temporal. Luego de haberlos puesto en libertad, Omar, el mayor, dice que no se entregaría, ya que él no iba a pagar por un hecho que supuestamente no había cometido. El hermano menor le dijo a la familia que no dejaría solo a su hermano. Y desde ese momento, se dedicaron a huir y a realizar todo tipo de actos de... Se cuenta que, desde ese momento, los hermanos López, como les decía, se dedicaron al tráfico y a darle baja a personas por encargo. Los actos que estos realizaban parecían sacados de una película. Asimismo, los hechos realizados por estos dos se veían como si fueran de personas anormales, ya que sus acciones no parecían que venían de un país como el de República Dominicana. En un momento, tratan de asaltar a un hombre para despojarlo de un automóvil y le propinan varios disparos con un armamento de guerra. El tiempo siguió, y los hermanos ya tenían un récord muy amplio de cosas que estos iban realizando a lo largo de su vida como delincuentes. Se cuenta que llegaron a dar de baja a varias personas importantes. Estos seguían haciendo de la suya sin poder ser detenidos. El 1 de diciembre del 2014, los hermanos estarían llevando a cabo la operación que pondría fin a sus vidas como criminales. En ese momento, estos son acusados de herir de balas a un sargento del Ejército Nacional, del cual despojaron su arma de reglamento, un fusil ametralladora M16, un armamento de guerra. A raíz de esto, se emite una orden directa para capturar a los hermanos López, como diera lugar, y los resultados debían ser de inmediato, ya sea capturados vivos o muertos. Sabiendo de su persecución, para poder trasladarse sin ser identificados, se movilizan de un lado a otro en un automóvil deteriorado, que pertenecía a una ruta de transporte privado, y así evitar ser interceptados. Pero esto no les funcionó por mucho tiempo, ya que al transcurrir los días, una noche se acostaron como de costumbre, sin saber que en la madrugada del día siguiente sería el último día que verían un amanecer. Los hermanos son interceptados y, en una vivienda, les encuentran fuertemente armados. Rápidamente, fueron rodeados por un gran contingente de policías. A sabiendas de que estos estaban armados, se arma un intercambio de disparos que duró varias horas. Anécdotas contadas por moradores que pudieron presenciar dijeron que esto se veía como una cosa de locos y que fue un momento muy intenso el que se vivió allí. Cientos de balas iban y venían, según datos revelados por la Policía Nacional. A estos se les dio la oportunidad de entregarse, pero los hermanos no accedieron. Después de varias horas y cientos de municiones disparadas, dan de bajas a dos hombres que entendieron que era mejor hacer las cosas incorrectas que las correctas, a dos jóvenes que la vida les dio la oportunidad de ser personas de bien para la sociedad. Dos jóvenes que, a pesar de tener padres ejemplares, no supieron aprovechar esas oportunidades. Porque mis hijos fueron criados con buenos principios, morales, cristianos. Siendo así como acaba la historia de los hermanos en el crimen, quienes en vida los apodaron los hermanos López. Siendo así como acaba la historia de los hermanos López. Hasta aquí hemos llegado con este video. Esperamos que ya hemos podido aportar algún valor. Si tienen en mente algún personaje al cual quisieran ver en otro video, escríbanos en los comentarios. No olviden dejar sus likes y su comentario. Nada, nos vemos en la próxima.